Una sesión especial para abordar el Estado actual y las perspectivas de la industria del litio en Chile, realizó la Sala del Senado el día miércoles 11 de abril de 2012. Con la presencia del ministro subrogante de Minería, Pablo Wagner, y el vicepresidente de Corfo, Hernán Cheire, los senadores analizaron las consecuencias del decreto presidencial firmado en el mes de febrero para permitir contratos especiales a empresas privadas para la exploración y explotación del litio. La sesión especial fue solicitada por los senadores integrantes de la Comisión de Minería y Energía, quienes expresaron sus opiniones en el hemiciclo. ¿Cuáles son nuestros desafíos? Primero, atender las demandas futuras. Segundo, establecer una estrategia y una política pública lo más consensuada posible para avanzar en esta línea. Un modelo de negocios que permita efectivamente avanzar en incorporarnos a la cadena de valor, aplicarnos a la formación de capital humano, hacer investigación para desarrollar know-how, darle apoyo financiero. Como hemos dicho, no hace falta redundar, pero todos sabemos que tiene una importancia creciente que ha ido en aumento, en expansión, su producción, como su presencia en los mercados internacionales. Se ha juntado una cantidad de países que están haciendo una investigación acelerada y el compromiso de ellos es que al 2050 y particularmente ya en unos años más incluso, pretenden desarrollar esta energía comercial eléctrica y esta es la razón por la cual debe ser mirado, no como un mineral simplemente, sino como un recurso energético estratégico. El fin de la era del petróleo está en la vuelta de la esquina, no en 100 años, sino que en 40 años. La industria del litio, la industria del litio a nivel mundial se estima para el 2015 va a facturar mil millones de dólares. La industria de las baterías de litio, 25 mil millones de dólares. La industria automotriz, 200 mil millones de dólares. Este es el escenario, señor presidente, en el que estamos dispuestos a participar en alguna de estas etapas. Y si estamos haciendo algo para ser protagonistas en este proceso. A mi juicio la discusión debe centrarse de cómo hacer que este bien tan relevante en el día de hoy pueda reportar para Chile y para las regiones que lo producen los mayores beneficios posibles incorporándose a la cadena de valor de este mineral. Y se debe destacar que en Sudamérica, en el dominado triángulo del litio, formado por Chile, Argentina y Bolivia, se concentra el 85% de la reserva mundial del litio, siendo nuestro país quien posee las mejores ventajas comparativas, sí, esto, por las altas concentraciones de litio, las condiciones climáticas que permiten operar todo el año. Este negocio podría significar la solución del problema educacional para el 20% más pobre en el preescolar. Por lo tanto, para tratar este tema, lo lógico es que se discuta en el Parlamento y en una ley que nos permita a todos los chilenos tener la posibilidad de participar y discutir sobre este asunto. Enterarnos de que esto se produce a través de concesiones administrativas, que finalmente pueden estar por 20 años, significa hipotecar lo que es en definitiva el desarrollo de un gran producto que el mundo está pidiendo.